de regreso aquí en auto 060 y rápidamente vamos a una entrevista más de este especial con nissan 360 con keiko ihara un piloto de la compañía nissan en japón hola keiko ¿cómo estás? eres un piloto de la compañía de Nissan y un piloto de la compañía de Nissan y te rodeaste 24 horas de la compañía de Le Mans ¿qué coche te rodeaste en esa competición? este año y el último año participé en el campeonato de la Endurance y una de ellas fue la Montagy 4 horas en junio y yo participé con el nissan engine de la GTR y la Infiniti modificada para la carrera y colocada en la carrera aquí en el nissan 360, yo solo rodeo el Leith Nismo RT y para mí es mi favorita es increíble es como una regular power train de la Leith modificada para la carrera ¿no? sí y también soy el embajador de la carrera de la carrera de la carrera así que tengo una Leith para conducir normal pero no esa misma no esa misma pero si tengo una Leith yo pensé que no quiero conducir cualquier otra carrera otra carrera ya 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 Sí, es increíble. Creo que Nissan tendrá una nueva carrera para el próximo año en Ruhmann 24 horas. ¿Has visto? Sí. El diodo. Zero emision en demanda. Así que el próximo año te dirás que vas a carrera 24 horas de demanda en el electrico? Si es posible, por supuesto, me gustaría conducir en el electrico. El primero femenino en el mundo. Sí, pero aún no estoy segura. Pero, por supuesto, también me gustaría desarrollar el racing car más. Bueno, muchas gracias, Keiko y Bahara. Y Bahara. Y Bahara. Factory driver de Nissan y ambassador de Zero Emissions de Nissan aquí en Nissan 360. Gracias. Y ahora para...